qué tal amigos cómo están espero se encuentran excelentemente bien les traigo este teclado nuevo de paquete porque acaba de salir tiene muy poco en el mercado de la marca logitech una de nuestras marcas favoritas web case pues realmente es un teclado ergonómico contamos con la misma tecnología de logitech que es este su bluetooth que puede sincronizar hasta tres dispositivos con el mismo teclado la compatibilidad de lo que es la letra coman que te sirve para windows y para mac y pues bien en color negro y en color blanco también cuenta con algo que sí me encanta que yo digo que padre que padre 36 meses de autonomía la batería que ya viene incluida son intercambiables lógicamente pero mira si tú utilizas este teclado y trabajas digamos ocho horas lógicamente no ocho horas estás tecleando tal vez te vas dos horas a comer y demás y este y lo apagas y lo prendes cada vez que te vas a descansar digamos a dormir pues si te dura los 36 meses y está un poco más se los comento porque la mayoría de veces la verdad se me hace muy padre que nos venga esta autonomía pero no duramos tres años con el teclado casi siempre terminamos cambiando porque ya te enfadó porque ya sale otro más bonito por otro que te llama la atención y este web que si se fijan viene así como web como de ola verdad pero es realmente este tipo de oleaje digamos es para darle la ergonomía vamos a abrirlo para conocerlo un poquito más aquí checando abres la pestañita esta y mira te viene esta pestañita siempre de fuera para que empujes para que empujes muy de logitech voy a terminar de abrirlo y cuando digo muy de logitech me refiero a esto o sea siempre su empaque con sus instrucciones súper fáciles muy sencillas también la verdad yo estoy enamorado de los de los productos de logitech se hacen productos este muy bonitos algunos costosos pero que al final del día valen la pena esta telita se siente tan gruesa también que se las recomiendo que la apartan en dos y lo utilicen de protector de pantalla para el teclado o sea lo pones entre el teclado y tu y tu pantalla de tu laptop y se te va a proteger de que no se te marquen las las teclas que bonito está que padre se siente otra vez felicidades para lo esto esto es lo de web lo de mira cómo se hace como un tipo oleaje otra que pasa si la cámara parece como pues el tipo oleaje pues hacia arriba y hacia abajo y te da una ergonomía realmente padre esto se siente de excelente calidad aparte es un teclado que ronda de 1200 a 1400 pesos mexicanos no está ni caro y para la calidad que obtienes pues está realmente fantástico viene con sus patitas para que lo puedas levantar un poquito más la batería aquí está vienen incluidas ahí está funciona también acá está con la usb volt que significa tu aparte puedes poner el teclado vía vía este déjase lo muestro aquí vía bluetooth que es lo ideal compatible con windows mac chrome tu tele android a todo lo que tenga que ver con este todo lo que tenga que ver con con este bluetooth es totalmente compatible les decía puedes tú poner la usb volt para que en dado caso si tú quieres utilizar este teclado para jugar tiene un milisegundo de respuesta tiene un milisegundo de respuesta y viene con la usb yo lo propongo este poner vía bluetooth a mí me gusta mucho bluetooth yo prefiero bluetooth me encantan que mis aparatos no tengan nada de este de de nada de usb dispositivos conectados el diseño ergonómico padrísimo me gusta muchísimo en blanco que tenemos el negro en blanco se me hace súper elegante este con el master keys de logitech este blanco también el mouse este el anywhere pues se te vería padrísimo tu escritorio y dice disfruta el diseño ondulado efectivamente que más bien personaliza las teclas con accesos directos que significa hace cuenta que cuando tú lo pones directamente con el bluetooth automáticamente la computadora ya no pude levantar este automáticamente la computadora va a bajar un software de logitech para qué te sirve ese software bueno siempre les comento en mis vídeos mira puedes poner emojis aquí está el screenshot apagar el volumen lo que es multimedia acá tienes tu teclado numérico la configuración para tres bluetooth y para qué sirve ese software la compatibilidad con winstuck mac muchas personas utilizan este tipo de teclados para lo que es el autocad el core aquí está el botón de apagado ahí está que se los recomiendo que lo apaguen cuando no lo use para que les duren más de 36 meses la batería entonces mucha persona utiliza el autocad utiliza el core del ilustrador y cuando presionan f5 es cierta función en el programa entonces tienen que hacerle función f5 y hay gente que dice es molesto porque me atrasa realmente si es un atraso estar presionando este más este entonces cuando te estás editando llegas y presionas este y pues ya editas no ah bueno con el software hay un hay una opción que se llama tecla reversible que qué significa que efectivamente cuando tú quieras hacer algo en el programa de autocad pues presionas f5 f6 y ya pero si digamos tú necesitas un emoji a pues ahora presiones función más el emoji o función más este apagar micrófono o este o screenshot me entiendes entonces esa es una función que te va a dar entre otras el software de la logitech realmente está padrísimo el web case me gustó mucho yo también soy amante de que sean de este un retroilumina las teclas creo ojalá salga este en tecla retroiluminada y sería muy feliz a mí no me importa que se me acaben las pilas este yo tengo el cargador este para recargarlas y yo creo que ya todos no o sea yo yo siento que lo de hecho no hace la tecla retroiluminada porque piensa en la autonomía de la batería pero realmente ya no ya no o sea tú dices bueno si me va a dar 36 meses y tal vez con la iluminación me va a dar 24 meses pues dices pues no tengo ningún problema compro otras cada dos años no pasa nada o las cargo cada tres meses y me va a dar cinco o seis meses de autonomía no yo creo que ya no pasa nada simplemente pues es un modelo es un diseño a escoger a elegir y que está muy padre también este corte la tecla silenciosa me encanta también no hay algo que yo les pueda decir no me gusta no me gusta realmente me encantó se me hace muy padre el diseño el confort se me hace muy muy cómodo como para uno que está todo el día en la computadora ahora les repito este teclado también es para gente que diseña gente que va a jugar gente que simplemente escribe todo el día en la computadora es ergonómico es le va a ayudar mucho a sus manos entonces vale la pena no hay un pretexto o algo por lo que digas no pues es que yo no ocupo un teclado tan caro no si te gusta cómpralo disfrútalo y eso es lo ideal aparte me encanta que tenga el teclado numérico se me hace muy muy padre lo puedes encontrar en blanco en negro a mí el blanco se me hace lujoso se me hace muy bonito y pues espero les haya gustado el web que es de la marca logitech saludos amigos espero se la sigan pasando excelentemente bien y nos vemos muy pronto